Música Música ¡Meh! ¡Muy buenas tardes! Siéntame un bello de aquí ¡Estamos en un noblecito! ¡Meh el feliz por detrás de este video! ¡PORQUE AL FIN! AQUÍ EN BATHLEGION MEDIAAAUN Miniatura papu RENGO YOUTUBER Con esa foto me quedo Y bueno chicos, estoy muy contento de traer este video Porque al fin me dio un rango Y estoy aquí en Valdeion Después de traer tantos videos aquí en este servidor tan bueno Buenísimo, te amo Ahora que le doy un rango lo agarré bien del servidor Se seta, supongo que no vine pa' mi Así que chicos, hoy vamos a jugar Unas partiditas, un rank Porque miren, ayer Entrable ahí y no tenía el rango Y ahora entro y digo, voy a grabar un rank Y veo a la derecha Rank plus, y yo no entendía Ni puta verga, entonces digo Hola, y al ladito dice YouTube Entonces después pongo, rápido, barra color Dark green Dark green Y me pone, madre mía Me pone, uy no practiqué la puta madre Ni un silver 4, ¿a qué esto qué es? Ahora imagino que con el rango YouTuber Madre mía, no voy a perder ninguno Supongo yo que esa es una ventaja Del rank YouTuber, supongo yo Porque si ahora empiezo, bueno hay que admitir De que todavía no calenté Ni nada, eh Uy, uh, espero que te afecte a este wey ¿Te has afectado, compañero? ¿Te has afectado? Pues a mí me vale verga si te has afectado, compañero Uy, ¿tenés antidoba o algo? Me parece a mí, compañero Pero madre mía, Willy ¿Qué pasa aquí, compañero? Que tengo un rank YouTuber Estoy todo muy Estoy muy loco Para que sepa, compañero Estoy muy loco Y yo con rank YouTuber voy a ganar Porque rank YouTuber te da Una bonificación excelente Mira, mira estos combos, papu Esto nada más, un rank YouTuber sabe dar Si no eres rank YouTuber No puedes meter estos comitos Estos, estos guapos Miren, 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 miren ¡No puede ser que me entieras! Pues te quedas sin agua, compañero, Willy Te quedaste sin agüita Madre mía, Willy Se quedó sin agüita el compañero Pero bueno, a ver A ver, este, este papu Va a hablar de verdad Porque, porque yo soy rank YouTuber, papu Eso, lo que vos no sabés Que yo soy rank YouTuber A ver, me llega a ganar ¿Me llega a ganar? ¿Me llega a ganar? Me como un huevo Ya, ya, ya dije Ya dije, me como un huevo Me como un huevo Me como un huevo Me como un huevo, papu Si me mata, me como un huevo Así, pim, pam, regatabum Tin, tin, pum, pum No, se agarró el agua Yo que pelotudo no le agarré el agua Porque era el último agua Que le quedaba al papu No mames No mames No mames Papu, pero no corras Si yo soy muy manco ¿Por qué corre de mí? ¿El compañero está lag? ¿O tiene alto antinoto, Willy? No mames No mames Agua No, compañero Usted está re bien de internet Segundo Vamos ¡Pum! ¡Pum! Silver 2 Que lindo Pero bueno, papu Muchas gracias por todo el apoyo Que estamos teniendo Ya saben de que estoy subiendo Video diario Todos los días A la A la una De la tarde De la tarde O de mediodía Se dice Ayuda, por favor Pero bueno Ahora ya que soy rango youtuber Supongo Supongo Que no vamos a perder más Compañero Willy Ahora que soy rango youtuber Vieron de que Badlions y todo rango youtuber Te deja pegar de más lejos Te dan ti notback Madre mía Willy Puedes insultar Que usar macro Y que te desbanen Ay, ay, ay Ay, ay Yo no dije nada Yo no dije nada Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me mató No, no, no ¡Qué puta verga! Tercera partida Y por favor No hay un solo No hay un solo puto día Que no grabe acá Y no me enoje papu No hay un puto solo día Que no grabe acá Y me enoje O sea, que verga papu Que verga papu Miren, miren, miren Este es un silver 5 Que el otro le dejé Porque tampoco quiero Pasarle tanta vergüenza De que un youtuber Lo mate O sea, que te gane lejan Con rango youtuber Es mucha vergüenza O sea, yo no le quería No le quería que le pase vergüenza Y después sus amigos le digan ¡Ajá! Te mató lejan Manco Este, este, este Este le dicen En el ponelabas 3000 Me parece a mí, compañero Pero, ¿cómo, cómo puedes comer Una manzana en frente de mí? ¿Quién te crees, papu? ¡La puta! ¡Un bronce 2! ¡Un bronce 2! Que hace un ratito comí Y comer y gritar No hace bien, chicos, eh No, no, no hagan esto En sus casas Papu, un bronce 2 Esto ya la tengo para ganar Mira, si pierdo Como un huevo a la verga Porque no me puede ganar Un bronce 2 ¿Me enseñas pvp? No sé yo pvp Conversaciones de pros, por favor Yo, o sea Yo de maestro Yo de maestro, papu Pues vas a quedar En bronce 5, compañero Yo no quiero decir nada Yo, si soy tu maestro Vas a quedar Menos bronce 5 O sea, te van a dar El rango Un ranked conmigo ¡Puuu! ¡Puuu! ¡Oh! ¡Que, que, que rica! ¡Otra becila! ¡Otra becila! Muchas gracias a este compañero Así no estoy perdiendo Todo el video Así que, chicos Les tengo que agradecer Muchas gracias por todo el apoyo Que me dieron en los videos de Baleon Gracias a ustedes Ah, no es el Gracias a todo su apoyo Ahora tengo rango de YouTube Y voy a poder traer más ranked Porque no me voy a caer sin No me voy a quedar sin ranked Y voy a poder traer Más videaitas Aquí en Baleon Y es un gran progreso, wey Porque yo, antes Cuando tenía mi interior canal Quería, quería tener rango Y nunca, nunca podía Porque ya vieron De mi otro canal Iba cada vez, cada vez en peor ¡No! ¡Es la espalda de la flecha! ¡La puta madre! Iban más en peor Así que ahora Es un gran logro Para mí tener el rango Y que todos ustedes me apoyen Y superar las 600 visitas Por ahora En cada video Y algunos Los 100 likes Y eso No tengo palabras Para decir eso Lo chicos Ya me voy a poner llorada Y ayer Bueno, esto lo estoy grabando El día jueves Que este video Lo van a ver El viernes De que les tengo que decir De que ya llegamos A los 3.300 Cuando estoy grabando esto 3.300 7 subs Así que estoy muy agradecido Eso también No tengo No tengo Palabritas Para Para agradecérselo Por eso No vamos a dejar De que nuestras lágrimas Nos dejen Que este compañero Nos gane Porque si este compañero Nos gana Nos va a quitar Unos 400 puntos Compañero Abuel A ver Babu Pero ¡No! ¡Me choqué! El mouse con el teclado Siempre me pasa eso Lo odio cuando me pasa eso Me pongo muy nervioso Pero vieron cuando Te pones nervioso Así tú No 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 Vení acá Vení acá Vení acá No Vení acá Vení acá Compañero ¡Ay! Esa ¡Uy! ¡Qué rico! Uy papu Es que no sé Cómo agradecérselo La puta madre Que me siento Me siento muy pro Con el rango No mames O sea Creo que nadie Me gana con el rango No mames Ay desactivé Lo del lado derecho Así se puede ver Un poquito más Y no Como que no molesta Así se puede ver El Minecraft Como más amplio A ver compañero Creo que Te voy a matar Compañero Willy Madre mía Easy peasy Mind me squeezy ¡Oh! Bronze 1 Pero que rico Sabes que Conmigo No te voy a dejar A subir a Silver 5 Última partida Del día de hoy Chicos Espero que les guste Pero muchas gracias Así que Si me ven En Valdeion Y quieren una rank Me dicen Lejan soy sub La puta madre Te amo Todo eso Me tenéis que decir Para que te dé Para que te dé Rankes Ok Lejan soy sub Puta madre Te amo Todo eso Madre mía Chao compañero Así que chicos Muchas gracias Uy que linda cámara A ver Que te doy un besito A ver Así que chicos Espero que les haya gustado Este video Muchas gracias Por el rango youtuber No tengo palabras Para agradecérselo Así que chicos No se olviden Video todos los días A las 13 horas Argentina Nos vemos la próxima ¡Chichau! ¡Chichau!